Positive Choices presenta Respiraciones Relajantes Positive Choices Aprendizaje Social y Emocional es para escuelas y para familias. La información en este video se puede encontrar en ambos programas. Tu cerebro es increíble. Te ayuda con todo lo que haces, como pensar, moverte, leer y dormir. Respirar es una decisión saludable. Pues, ¿por qué deberías respirar? ¿Y cómo puedes respirar? Tu cerebro necesita el oxígeno que se encuentra en el aire para hacer cosas increíbles. Las respiraciones calmantes ayudan al cerebro a relajarse, reducir el estrés y dormir. ¿Cuándo puedes tomar respiraciones calmantes? Si te sientes triste, enojado, preocupado, asustado o chistoso, puedes tomar respiraciones calmantes para sentirte feliz y tranquilo. Ahora vamos a practicar respiraciones calmantes. Número 1. Respiración de mariposa Coloca tu mano derecha sobre tu hombro y tu mano izquierda sobre tu hombro derecho para que tus codos apunten hacia el suelo. Tus dedos alas dan suaves copelitos a tus hombros mientras respiras. Respiración de volcán Pon tus manos juntas, tus codos apuntan hacia afuera como si estuvieran sobre una mesa. Respira hacia adentro y levanta tus manos hacia el cielo. Sopla dejando que tus manos lava caigan a tus costados. Respiración de flor y vela Imagina que tu mano izquierda sostiene una flor y tu mano derecha sostiene una vela. Guira tu cabeza hacia la flor y respira hacia adentro. Guira tu cabeza hacia la vela y sopla. Respiración de globo Pon tus manos sobre tu estómago. Imagina que tu estómago es un globo. Respira y llena tu globo. Respira y deja salir al aire de tu globo. Respiración de trazo patitas Coloca tu mano derecha, pata, hacia arriba con la palma de la mano volteando hacia afuera. Con tu mano izquierda, traza los dedos de tu mano derecha. Cuando respires hacia adentro, mueve tu dedo al cual estás trazando hacia arriba. Cuando soples, mueve el dedo hacia abajo. Haz esto con todos sus dedos. Respiración de frote de orejas Usa tus manos para frotar tus orejas. Respira hacia adentro y sopla mientras frota suavemente las orejas. Practica todos los días. Y enseña a los demás. Tu cerebro estará más tranquilo y más fuerte. Visiten nuestro sitio de web para actividades gratuitas. Y síganos en Instagram y Facebook. Gracias y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!